El Colegio de Sonora presenta Uno de los efectos perniciosos de la contaminación ambiental es la lluvia ácida, ya que el agua al caer reacciona al encontrarse con sustancias contaminantes. En las zonas urbanas y altamente industrializadas, el aire contiene una cantidad considerable de óxidos de nitrógeno y de azufre que al disolverse en el agua forma una solución diluida de ácidos nítrico y sulfúrico, lo que da como resultado una precipitación ácida. Esta lluvia puede dañar monumentos y edificaciones al reaccionar con el carbonato de calcio del mármol y la piedra caliza, por ejemplo, y se observa que el monumento se va deshaciendo. Este tema lo trata Plinio Sosa en su artículo Gotas de lluvia siguen cayendo en mi cabeza, publicado en el número 23 de Sonárida. Otros graves efectos de esta lluvia son la acidificación de lagos, ríos y mares que dificulta el desarrollo de la vida acuática y aumentan la mortandad de peces y el daño a la vegetación en zonas forestales, pues la lluvia acaba con los microorganismos fijadores del nitrógeno. Así, industriales y gobiernos tendrán que encontrar pronta solución a este problema que pone en peligro el futuro de la humanidad. El Colegio de Sonora presentó El Colegio de Sonora presentó